Y hoy la Junta sí dispone de esos terrenos, que nos ha costado a los andaluces un dinero. Pero que cuando el punto de partida de la actividad del Gobierno de Juan Moreno inició su compromiso con Aleta era que se habían firmado convenios sin disponibilidad de los terrenos. Hombre, es que esa era la manera de funcionar de la Administración anterior. Muchas fotos, muchas maquetas, pero nada era verdad. Entonces, pues sí, ahora estamos en el final del proceso. Y al final del proceso ya es que disponemos los terrenos, estamos haciendo la tasación y haremos la aportación de la contribución a la sociedad futura lógica. Y yo espero que en unos días, digo en unos días, podamos elevar al Ministerio definitivamente las tasaciones, porque ya disponemos de todos los terrenos, para que abordemos el proyecto de manera definitiva. Y el siguiente paso será, Consejo de Ministros, su presión de lo que hasta ahora era el Consorcio de Aletas, creación de la sociedad lógica e impulso definitivamente de lo que yo espero sea el mayor parque tecnológico, logístico e industrial.